...sino a los docentes de Misiones, que ya están en lucha, a los docentes de Entre Ríos, que también, a la docencia autoconvocada de Salta, que se está organizando, a las docentes de Jujuy, que también se están movilizando, a la docencia de La Rioja, que está desarrollando también autoconvocatorias en Chilecito y en otras localidades. Es decir, tenemos a una docencia en todo el país que se está organizando. Me toca a mí, que me presento, soy Romina de Plas, Secretaria General del Suteo de la Matanza, cerrar esta actividad. Miren, cuando hacíamos la asamblea en nuestra seccional de 500 compañeros, el día lunes, fue muy clara la inquietud que hay en la docencia por muchos temas que ya casi han denunciado. El nivel de circulación del virus, la falta de un cronograma de vacunación, la falta de horas en las escuelas, el personal auxiliar que no se ha nombrado, pero también la preocupación por el transporte, porque todos sabemos que en la medida en que empecemos a circular masivamente, las millones de personas que implica la educación presencial que quieren imponer en cualquier costo, efectivamente, va a ser uno de los factores claros de transmisión de los contagios y de aumento del hacinamiento para el conjunto de las y los trabajadores. Acá estábamos viendo un cartelito que puso el gobierno de la reta del Suteo. En el piso dice darle prioridad a docentes y estudiantes. Es un escándalo, porque coloca la responsabilidad del trabajador que si llega tarde a su trabajo pierde muchas veces los premios, que sea él el que tiene que ceder su situación salarial para que los docentes y los estudiantes lleguen a las escuelas. No, Larita, sos vos el que tenés que poner un sistema de transporte escolar independiente y en condiciones para que la gente, los estudiantes, los docentes y los trabajadores puedan llegar en el momento en que estén las condiciones con seguridad a las escuelas. No es responsabilidad del gesto de los trabajadores. Pero también hemos visto que las compañeras y compañeros cuando empezaron a leer ese bendito plan jurisdiccional de la provincia de Buenos Aires, empiezan a hacer preguntas evidentes. Si yo trabajo en secundaria y soy de cinco escuelas, ¿cómo hago para conservar la burbuja? ¿Cuál es la burbuja? ¿La de las ocho de la mañana? ¿La de las diez? ¿La de las dos? ¿O la de las cinco de la tarde? Y lo preguntaban los directoras y directores también en la reunión masiva que hicimos de directores y secretarios en la seccional del día miércoles. Decían, perdón, yo que trabajo como directora en una escuela a la mañana y en otra como vicedirector o como secretaria. ¿Cuál es mi burbuja? ¿La escuela de la mañana o la escuela de la tarde? Porque circuló por todos los lugares. Quiere decir que ya con estas sencillas preguntas se demuestra que los protocolos que presentan como mecanismos donde alguien que está en una oficina ha pensado la posibilidad de la presencialidad con circulación alta del virus, sin vacunas y sin elementos no son viables. Lo único que realmente va a ocurrir si esto se desenvolviera es que en pocas semanas tenemos una disparada de los contagios y por lo tanto la nueva suspensión de esa presencialidad magra. Por lo tanto queremos denunciar aquí que hay una estafa a la población, a los padres por parte del gobierno de Fernández, de Trota y de todos los electos de gobernadores y ministros. Están diciéndole a la población que se van a abrir las escuelas y lo que saben es que cuando abran las escuelas en estas condiciones que además de por fin nunca estuvieron cerradas porque estuvimos entregando alimentos y haciendo otro tipo de tareas. Pero cuando se abran a esta presencialidad salvaje que quieren imponer lo que van a hacer en pocas semanas es cerrarlas porque lo que han colocado es a miles y miles de personas en una situación de peligro de su salud y de su vida. Por lo tanto son unos estafadores y en este sentido tenemos que ser una vez más las comunidades educativas las que defendamos nuestra educación como ha sido, y acá se mencionaba, en la provincia de Buenos Aires después de la explosión de la escuela 49 de Moreno que se llevó a la vida de Sandra y Rubén. Esto ha ocurrido muchas veces pero además la otra inquietud que surgía claramente tiene que ver con el avasallamiento de las condiciones laborales. Todas las resoluciones que han bajado implican avasallamientos del estatuto del docente en el caso nuestro y también de los reglamentos de trabajo del personal auxiliar. En todos los casos en la provincia de Buenos Aires Kicillof ha aprovechado para avanzar sobre nuestro estatuto nombrando trabajadores precarizados aprovechando la situación de desocupación y de desesperación evitando realizar en tiempo y forma los actos públicos para nombrar en condiciones estatutarias y ahora otra vez a esa situación. Lo rechazamos de plano rechazamos que hagan circular la idea de que un docente que está dispensado porque no hay vacuna porque sigue circulando el virus no pueda tomar nuevos cargos. Rechazamos la idea que hacen correr de que la ART ya no nos cubriría más. Todos los mecanismos para ahorrarse los recursos que tiene que poner el Estado. Y desde ese punto de vista queremos decir la exigencia de conectividad gratuita y de dispositivos es fundamental porque sabemos que como va a fracasar esta puesta en marcha de la presencialidad porque no hay condiciones gran parte del año se va a seguir desarrollando en forma virtual y no queremos otro 2020 poniendo de nuestro bolsillo la conectividad usando nuestros elementos y dejando a millones de pibes fuera del proceso de educación. Conectividad gratuita y dispositivos es un tema clave junto a las obras y al nombramiento del personal y al cronograma de vacunación. Por último el tema del salario. Acá ya mencionamos a los docentes de Chubut que nos cobran pero queremos decir que en todo el país la situación de miseria salarial se extiende junto a la situación de la desocupación en la docencia. El tema del salario tiene que ser uno de los ejes del reclamo de una paritaria nacional y de las paritarias provinciales. Necesitamos un salario básico igual a la canasta básica que está arriba de los 54 mil pesos cuando nuestros salarios iniciales complejos, no los básicos arañan los 35 mil pesos depende de la jurisdicción. O sea que un docente que recién se inicia y un docente con bastante antigüedad también claramente está debajo de la línea de pobreza y el que tiene la máxima antigüedad apenas la supera. esta situación de ataque al salario la piensan continuar con la complicidad de la burocracia sindical. Todos hemos escuchado en esta seguidilla de reuniones que se han desarrollado acá entre sindicalistas y dirigentes de distintos sectores patronales que los salarios tienen que acompañar e incluso superar la inflación. Unos estafadores porque dicen ¿cuál inflación? La prevista en el presupuesto. ¿Cuánto es? 29%. Solamente en enero con una inflación reconocida del 4% las estimaciones más conservadoras plantean una inflación del 50% para el año impuesto. Quiere decir que cuando ya quizá le dice que el aumento salarial debe ser entre 2 y 3 puntos por arriba de la inflación ya está aceptando una rebaja del poder adquisitivo al menos del 15% y por lo tanto estamos hablando de un nuevo ataque al salario como los que se vienen perpetrando. Por eso gran ausente neta corrada ¿quién es? ¿Es la dirección de la Cetera? La dirección del Suterba de los gremios provinciales porque lo que están haciendo es avalar toda esta política de ataque a la educación pública porque como el gobierno de Alberto Fernández consideran que su gobierno en lugar de defender a la docencia están completamente subordinados. Por eso reclamamos asambleas en todas las jurisdicciones plenarios provincial y nacional delegados con mandato porque tenemos que poner un plan de lucha que como acá ya se ha dicho empieza a desenvolverse y seguirá con las resoluciones que tomaremos en las asambleas plenario delegado plenario provincial convocado por la multicolor en la semana del 22 junto a las resoluciones que están tomando el resto de los gremios combativos y la docencia autoconvocada en todo el país. Adelante compañeras y compañeros porque efectivamente estamos poniendo en pie un movimiento de carácter nacional en defensa de la educación pública en defensa de la salud en defensa del salario de las condiciones de trabajo no solo para la docencia sino para el conjunto de la comunidad educativa nuestros alumnos sus padres y los auxiliares gracias compañeras y compañeros